Y ganar o ganar y que sepa todo mundo que a lo que estamos jugando a mi no me gusta No me entusiasmo, no lo vibro Estamos demasiado tensos, demasiado no queriendo perder o queriendo ganar lo mínimo Y ni a mi en primera vez, porque así se los dije a los jugadores, todo lo que te digo ya se los dije a ellos Y a mi ni a ellos nos gusta esta manera de jugar, de enfrentar los partidos Pero también entiendo yo por lo que le platican ellos que hay circunstancias y hay momentos Y créeme lo que el momento del domingo, muchos de ellos sin ponerte nombres no estaban, no se sentían bien El domingo pasado fue una, pues no un resbalón porque al final de cuentas resbalón Cuantos partidos he enfrentado de que perdemos 5-4 y no nos llevamos nada La sangre que siguen buscando ustedes, se puede dar este miércoles Entre miércoles y jueves la sangre esta de que uno pierda y el otro gane Y nuestra tirada es eso, nos metimos demasiado atrás Ah bueno, para el final de cuentas es lo mismo, son tensos, son partidos muy tensos y no quieres regalar nada Te hablo solamente del Puebla, lo que pensó Guadalajara tampoco te lo sé decir Y los jugadores del Puebla optaron por hacer ese partido, meterse demasiados metros atrás Y entonces compara a donde se paró el Puebla contra Morelia No te estoy hablando de solvencia ofensiva, te estoy hablando nada más de parados Donde se paran a recuperar la pelota De Morelia y a donde nos paramos contra Guadalajara Y luego la resultante del partido te dice Hubo autocrítica la mañana fuerte Y los que hacen los partidos son ellos La idea es una, pero al final de cuentas ellos, los jugadores son los que te proponen Y los que te están sintiendo eso La manera que yo los invito otra vez a regresar a lo que se hizo contra Morelia Es para no ser más adelante Cuando pierdes, ¿por qué no ganas puntos? Y cuando ganas un punto, ¿por qué no? Tampoco estás conforme, entonces, no, no, no Yo no lo veo de esa manera Yo lo veo que el equipo si no prosperó este fin de semana Ganó puntos Y todavía hay muchos en disputa